Hoy estuvimos recorriendo las distintas facultades, estuvo bastante bueno. Estuvimos viendo más o menos cómo estaban divididos los edificios, más o menos las materias que estaban más o menos divididas. Y bueno, me faltaron un par de dudas que tengo que ahora aclarar en cuanto a veterinaria. Es una de las materias que me interesan bastante. Y bueno, vamos a ver qué más adelante lo que pasa. ¿Te gustó la Universidad Río Cuarto? ¿Pensás venir a estudiar acá? Es posible, sí. Me gustó bastante. ¿Sabías que la Universidad Río Cuarto es muy reconocida en veterinaria? Sí, por supuesto. ¿Y te sirvió la información que te dieron desde el área de comunicación académica sobre las distintas carreras, la oferta educativa, incluso los servicios que ofrece la universidad? Sí, por supuesto. Es bastante accesible en cuanto a las viviendas. Estuve viendo que hay departamentos solamente para universitarios y es bastante accesible. Hoy tuvimos una jornada que nos hicieron conocer las universidades, sus distintas facultades y también distintas charlas de las carreras que nos ofrece la universidad. ¿Y qué te llamó la atención de esta universidad? En general, los profes fueron muy buenos el día de hoy, las profesoras que nos atendieron y otras alumnas también de la comunicación, creo, que nos atendieron muy amablemente y nos sacaron todas las dudas. ¿Qué carrera te gustaría estudiar? Abogacía o ingeniería agrónoma. ¿Y venir a Río Cuarto es una posibilidad para vos? Sí, son dos posibilidades entre Río Cuarto y la ciudad de Córdoba. ¡Gracias!